En Misiones existen alrededor de 800 aserraderos instalados, con diversos grados de inversión y tecnología. Los de mayor tamaño y producción consumen madera proveniente de los bosques implantados de la provincia y también de corrientes. La madera más utilizada como materia prima es el pino. En segundo lugar está el eucalipto. También se consumen otras especies, como la araucaria, cultivada con fines comerciales. Y crece el consumo de otras latifoliadas exóticas como tona, kiri, paraíso y grebilea. En principio, la calidad de la madera obtenida de las plantaciones determina su destino. Si es de segunda calidad, la producción se orienta a la construcción. Con una producción de calidad intermedia, se pueden fabricar vigas multilaminadas, machimbres y molduras, como zócalos y cornizas. La madera de primera calidad es consumida por los aserraderos con mayor valor agregado y es utilizada para la fabricación de muebles o de tableros alistonados. Esta producción apunta a mercados externos, pero en los últimos años se ubicó en el mercado nacional debido a las dificultades para exportar por las condiciones de los mercados internacionales. Un producto que fabrican casi todos los aserraderos de la provincia que trabajan con pino es el machimbre. Esta producción está destinada en su totalidad al consumo provincial y nacional, ya que los mercados europeos y norteamericanos no la utilizan. Con la madera de eucalipto se obtienen los mismos productos que del pino, machimbres, pisos, tableros y vigas. Pero, aunque se trate de una madera de mejor calidad que el pino, es más difícil de trabajar. Los procesos de aserrado, secado y acabado son más complejos. Se trata de una madera con muchas tensiones de crecimiento y pueden producirse fisuras. En la provincia es incipiente la experiencia de industrialización de esta madera. El volumen de plantación ha aumentado en los últimos años, pero con fines energéticos. En corrientes, el cultivo de eucalipto es más generalizado, pero se destina a pasta celulósica y a la producción de postes. La madera de araucaria o pino paraná, que se utiliza en la provincia de manera legal, proviene de bosques cultivados. La ley 2380 de 1986, declaró Monumento Natural Provincial a los individuos nativos de esta especie y prohibió su apeo. Esta madera tiene mayor estabilidad, pero su color claro y monótono, con ausencia de vetas, limita su aceptación en el mercado. Generalmente se la utiliza para fabricar vigas multilaminadas, escaleras y tableros. Las tres especies que presentan las mejores condiciones para hacer vigas multilaminadas son el pino, la araucaria y el eucalipto. Este producto está regulado por Norma CIDAM. Las vigas multilaminadas se fabrican con láminas de una pulgada de espesor, pegadas con adhesivos, que a su vez, se ensamblan con otras, mediante unión finger. Se pueden obtener vigas de hasta 40 metros de largo, medidas que con madera maciza es imposible lograr. También se pueden hacer vigas curvas usando prensas. Glosario de buena madera. Coníferas y latifoliadas. Los bosques de emisiones están compuestos de coníferas y latifoliadas. Las coníferas se caracterizan por presentar un tronco recto, cónico, hasta su ápice y revestido por las ramas. La madera es homogénea y constituida por células que se agrupan en bandas concéntricas que conforman anillos de crecimiento. Las hojas que son resistentes, generalmente verdes todo el año, son de consistencia dura, escamosa y en forma de aguja. El tallo y las hojas se agregan resinas y por ello se les conoce como árboles resinosos. Entre las coníferas que hay en misiones están las variedades de pino, los cuales son exóticos y la araucaria que es nativa de nuestra región geográfica. Las especies latifoliadas se distinguen por tener una copa ramificada bien definida. El tronco varía de dimensiones y formas. La madera está formada por diferentes tipos de células y a diferencia de las coníferas, las latifoliadas presentan vasos. Por lo general no se pueden diferenciar fácilmente los anillos de crecimiento de la madera, como en las coníferas. Las hojas son de variada forma laminar y pueden ser perennes o caducas. En misiones, las especies latifoliadas que encontramos son tanto nativas como exóticas. Entre las nativas podemos mencionar angico, caña fístola e incienso, entre muchas otras. Y entre las exóticas, toona, paraíso, kiri y grevillea. Especies que son plantadas con fines comerciales. En el próximo bloque, ¿qué es el desarrollo sostenible? Promovemos el uso sustentable de los recursos naturales, innovación, investigación y tecnología. Al servicio del medio ambiente. Alto Paraná. Sembremos futuro. Distribuidoras C. Somos distribuidores de HB Fueller, adhesivos vinílicos para madera. Contamos con un amplio stock de triside 40 y triside EM. Además, realizamos afilación y reparación de herramientas de corte, insumos para cerraderos, sierras cinta y sierras circulares. Distribuidoras C. Posadas. Misiones.